Hola a todos y bienvenidos a este último espacio académico de UNIC Indianidad. Este espacio lo hemos denominado mi programa académico y nos va a permitir a nosotros conocer toda la estructura pedagógica, administrativa y de proyección que tenemos en el programa que ustedes están cursando. Es fundamental que ustedes conozcan las materias, que ustedes conozcan los núcleos, las fases disciplinares y todos los otros elementos que hemos diseñado desde la estructura académica, curricular, investigativa y de extensión que les va a permitir a todos ustedes hacer un excelente tránsito durante la formación. Vamos a presentarles aquí también todos los laboratorios que tenemos internos, los proyectos que estamos desarrollando y en los cuales ustedes pueden participar. Es fundamental que conozcan la estructura administrativa, que conozcan los directores, los secretarios, que conozcan todos los profesores del programa académico y adicional a eso ustedes puedan diseñar el tránsito que van a hacer durante este periodo de formación teniendo en cuenta las políticas de flexibilidad y las políticas curriculares. Así que bienvenidos a este último espacio académico denominado mi programa. ¡Gracias!